La reflexión de hoy se encuentra en el libro de Jod capítulo 1 versículo 9 y 10 ¿Acaso teme Jod a Dios de Balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. El tema central de todo el libro de Jod es la fe. En la introducción de la historia, Satanás plantea a Dios la naturaleza de la fe de Jod. Formula la pregunta, ¿Teme Jod a Dios de Balde? ¿Cree y confía en ti por nada? Estaba insinuando que la fe y el servicio de Jod a Dios es simplemente el resultado del interés. Además, niega que pueda haber una fe que se viva honestamente. Y que sea buena en sí misma. Satanás, según él, la fe existe por lo que da, no por lo que es. Por eso propone a Dios que retire las bendiciones al patriarca Jod y éste revelará su verdadero carácter. Y así comenzó la prueba de la fe de Jod. Dios permitió que Satanás llevara a Jod al infortunio. Primero lo despojó de sus posesiones, después de su casa y sus hijos, y finalmente atacó su cuerpo con una pavorosa enfermedad. Pero el texto bíblico dice, en todo esto no pecó Jod ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El relato concluye con una aparición en escena de la esposa del patriarca. Como ejemplo de la fe interesada y egoísta de la acusación diabólica. La fe genuina de Jod se manifiesta una vez más. Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado, contestó de él. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Algunos definen la fe interesada como fe utilitaria, es decir, la que antepone los beneficios y utilidad de la fe a cualquier otra de sus cualidades. La fe utilitaria es sutil, pero en realidad confunde a Dios con sus bendiciones. Si recibimos bendiciones, protección, cuidado, prosperidad, entonces Dios es real. Pero si la desgracia, el sufrimiento o el infortunio nos ocurren, Dios nos ha fallado y dudamos de su existencia. En la Galería de los Héroes de la Fe se dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11.27 Y en el ejemplar de la experiencia de Jod, con su final feliz, el patriarca termina reconociendo. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Jod 42.5 Cuidámosle hoy al Señor que nos ayude a seguir el ejemplo de Moisés de Jod. De modo que tu fe y nuestra fe sea genuina y podamos experimentar que hay un Dios en los cielos, que nos ama y nos sostiene. No importando las circunstancias. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.